Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Les quiero preguntar una cosa. De pronto ustedes estudian zoología, zootecnia, herpetología. Bueno, si les interesa un poco sobre los animalitos, estos reptiles que algunos le huyen, que son las serpientes... Uy, le pegué a esto. ¿Qué son las serpientes? Pues este es el momento adecuado para aprender un poco de ellas. Les voy a mostrar una aplicación, una herramienta que está gratuita, está en Itch.io. La desarrolló acá un joven, un señor que se llama Luis R. Blanco. Él también es un aficionado a los animales, a los videojuegos, es diseñador. Y todo ese amor por esas tres cosas hizo que él creara con mucho cariño y de forma gratuita estas herramientas. Así que les invito a aprovecharlas, son muy buenas. Voy a dejar el link en la descripción. Y básicamente lo que nos muestran estas herramientas es serpientes venenosas de Sudamérica. Pero lo interesante es que él las clasificó por país. Entonces, tiene serpientes venenosas de Colombia, serpientes venenosas de Venezuela, serpientes venenosas de Ecuador, serpientes venenosas de Perú, tiene serpientes venenosas de Argentina, de Bolivia, bueno, como de siete países. Yo sé que todavía no es toda Sudamérica, pero de varios países, por lo menos siete u ocho. Y si usted es alguien que está estudiando en alguno de estos campos o le interesa de todas formas el tema, pues qué chévere saber qué serpientes venenosas hay en nuestros países, cómo son sus nombres, sus características físicas. Lo que él hizo fue tomar muchas fuentes, esto lo aclaró bastante, él tomó varias fuentes en inglés que hablan sobre estos animalitos. Y lo que hizo fue hacernos un gran favor, traducirlas en español, hacer ese compedio, esa herramienta donde todos estos animalitos que él averiguó los colocó, los ordenó, los clasificó, los describió, traduciendo todas estas fuentes en inglés para facilitarnos a nosotros esta búsqueda. Aparte agregó imágenes, muchas de ellas con derechos de autor a los que él pidió permiso, de pronto en algunas son de libre derecho. Entonces hizo todo lo posible, aparte pues obviamente agregó ilustraciones. Entonces está muy bonito y quiero que ustedes la vean, le echemos una leidita. Yo sé que algunos ya dicen, ah, pero yo ya quiero verla. Ok, ok, solo veamos un poquito porque quiero al menos que el autor también le agradezcan un poco porque él es el creador. SIVA, bueno, SIVA 3D al parecer es como el nombre de su empresa. Él se llama Luis R. Blanco. Dice que es un artista, desarrollador, que tiene amor por los videojuegos, los animales, las criaturas y la ciencia. Dice que actualmente está trabajando en juegos educativos, que asumo estarán relacionados con esto que a él le gusta, ciencia, criaturas y animales. Y dice que él, gracias a que inició hace mucho, pues con esta serie de aplicaciones sobre serpientes venenosas de Sudamérica. Entonces, aparte en su canal de YouTube también su información, ha compartido videos sobre la historia de la Tierra, entonces muy interesante también, animados. Y dice que él desarrolló esto principalmente en español, porque si no estoy mal, él creo que es de Venezuela, no estoy seguro. Y esto, obviamente investigando a través, pues con estudios científicos, que él tradujo al español con ayuda también de personas profesionales en este campo, herpetólogos que son profesionales, se asesoró también con ellos, claro está. Y por supuesto, pues creó estas aplicaciones, estas herramientas. Vamos a verlas, por ejemplo, vamos a ver una de ellas, que es esta. Serpientes venenosas de Venezuela. Entonces, aquí, por ejemplo, él aquí, bueno, explica básicamente cómo funciona. Dice, usa el puntero para navegar y acceder al contenido. Dice que es una guía interactiva que abarca las especies de ofidios venenosos reconocidos en Venezuela hasta la fecha. Lo mismo aplica, pues, para los otros países, ¿no? Acompañada de hermosas fotografías e información sobre cada una de ellas. Dice que ninguno de los datos manejados de esta guía le pertenecen o es de su autoría, pero es una síntesis de diversos estudios, publicaciones y libros especializados en el tema. Lo que él hizo fue juntar esos datos, los colocó en esta guía gratuita, para que quede al alcance de todos, especialmente aquellos que les gusta el tema y que quieren estudiarlo y que de pronto no encuentran información fácil. Dice lo mismo que son con las fotografías. Aquí lo dejo en inglés también. Al parecer, esto se puede encontrar en Google Play, pero yo no sé. Yo lo busqué por Google Play y no lo encontré. Si ustedes lo logran encontrar, todas estas mismas aplicaciones, pues, excelente, porque nos van a ayudar mucho, pues, para los que tienen y prefieren en el celular ver esta información o llevarla a clase o llevarla a la universidad. ¿Listo? Pero aquí, por ejemplo, miren, le doy acá a entrar al serpentario. Ingreso. Ahí está cargando. Entonces, aquí me da la opción de español o inglés. Vámonos para español. Ahí está, miren, con animación y toda la cosita. Muy bonito. Entonces, dice, instrucciones. Importante, en caso de accidente, pulsa la cruz roja para recibir instrucciones. Para conocer sobre las serpientes, pulsa el resto de los círculos. Y para saber cuáles viven en tu estado, pulsa el ícono Ven. En tu estado. Ah, interesante. Miren qué chévere. Si yo le doy acá en este ícono, que dice Ven, o sea, Venezuela, se pueden ver cuáles serpientes son según el estado de ese país, o sea, en dónde se encuentra. Por ejemplo, vamos a darle a Amazonas. Y aquí, miren, estas que están iluminadas son las que se pueden encontrar en el estado de Amazonas. Si yo le doy en Varinas, estas son las que se pueden encontrar en el estado de Varinas. El estado de Bolívar. Aquí están las que se pueden encontrar en el estado de Bolívar. Qué chévere, ¿no? Vamos a darle de nuevo al menú inicial. Eso primero. Clasifica, podemos ver las serpientes por estado de Venezuela. O si no, las podemos ver todas en general. Ahora, dice que el MAS es para recibir instrucciones en caso de accidente. ¿Qué significa? Miren, acá dice sobre cómo son los primeros auxilios en caso de mordida de serpientes. Recordemos que esto lo que muestra es serpientes venenosas, ¿sí? Y es muy interesante porque dice que son pasos a seguir y números de emergencia, que me parece algo interesante. Dice, primeros auxilios. Tranquilice y mantenga a la persona afectada en reposo. Retira anillos, pulseras, joyerías de los miembros afectados, ya que con seguridad se producirá una fuerte inflamación. Limpia la herida solo con agua y jabón. Inmoviliza al miembro afectado. Traslada a la víctima lo más pronto posible a un centro médico. No coloques hielo, ya que favorece la irrigación del veneno. No realices torniquetes, nuevos cortes, ni cubra la herida, ya que esto puede favorecer la destrucción del tejido. No apliques choques eléctricos, pomadas u otro medicamento. No intentes succionar el veneno, ya que este puede entrar a tu sistema por la mucosa oral. Tampoco intentes hacerlo con ningún aparato, ya que podrías agravar la herida. Números de emergencia. Acá incluso dan dos números de emergencia. No sé si estarán actualizados, porque estas aplicaciones se las creó hace ya un año, dos años. Pero al igual muestra incluso los centros de atención médica. No sé si es por estado o por ciudades principales. Parece que sí es por estado. Son por estado. Estado de Zulia, de Falcón, de Mérida, Anzoategui. O sea, de cada uno, ¿no? Me parece muy útil, muy útil toda la información. Y aparte, los demás botoncitos son, pues, obviamente, para informarnos sobre las características de las serpientes venenosas y sobre estas especies que se encuentran en Venezuela. Por ejemplo, aquí. Las serpientes adoradas y temidas desde los inicios de la humanidad. Acá nos dan una explicación de qué es una serpiente. ¿Sí? Su... Su... ¿Qué es? Tatsonomía, es que se le llama. ¿Sí? Acá nos dan descripciones básicas de las serpientes. Muy organizada. ¿Qué más queremos ver? Por ejemplo, este ícono es para ver los tipos de dentadura que tienen las serpientes. Dicen, no todas las mordeduras de serpientes son iguales. Lo deben ver más. Aquí me viste los tipos de mordedura que hay. Miren. Miren lo interesante. Tipo aglifa y tipo opistoglifa. Proteroglifa y solenoglifa. Miren. Y una vez se piensa que todas las serpientes tienen los dientes igual. Por ejemplo, serpientes opistoglifas. Entonces, ahora le dice cuáles son las opistoglifas. Y le dice, consideras de poco riesgo, pero... Y ahí le dice. Por ejemplo. Ok. Crotálidos y corales. Serpientes más venenosas que habitan en Venezuela. Interesante. Su veneno. Increíble adaptación evolutiva. Aquí hablan del veneno de la serpiente. ¿Cómo evitar los accidentes? A veces no es solo contar con los primeros auxilios, sino evitar, en lo posible, que se ocurran estos accidentes. Ahora, aquí después del más es donde empiezan a hablar de cada una de estas serpientes. Mapanare, terciopelo. Este sería su nombre común. La familia. La subfamilia. El género y la especie. Vamos a darle ver más. Y ahí nos hablan. Distribución y hábitat. Esta Mapanare habita en los estados de Bolívar, Amazonas y muy posiblemente en Apure. Se le puede encontrar casi siempre cerca de cuerpos de agua o zonas húmedas. Su hábitat natural son los bosques húmedos, tropicales y subtropicales, sabanas, morichales y el bosque deciduo tropical. También se le puede ver en áreas de cultivo y asentamientos humanos buscando alimento. Acá habla de las características y comportamientos de esta serpiente. Sobre su color. Bueno, todo, todo, miren. Todo, todo, todo para poder identificar y saber cuál es. Entonces, interesante, ¿no? Por ejemplo, si queremos ver esta, es la Mapanare verde o Coimalora. Podemos ver la Mapanare amazónica. La Mapanare guayacán-macao. La Mapanare changuanga, le llaman. La viejita o Mapanare tigrillo. La Mapanare liquenosa. Está súper chévere, miren. La tigra mariposa, la cascabel común, la cascabel de lagunillas, la cascabel negra. O sea, miren qué chévere porque él literal organizó todo esto para que la gente sepa cuántas serpientes venenosas habitan en Venezuela y en qué estados. Miren, qué chévere, ¿no? Acá incluso colocó los créditos agradecimientos. Como pueden ver acá, habla de los fotógrafos, de los que le ayudaron en el campo este de la herpetología porque son conocedores. Acá, pues, obviamente de su empresa, si va 2D, para que la sigan, para que la busquen. O si, pues, no sé, alguna universidad requiere usar alguno de los recursos que ha creado él, pues, le puede servir poder contactar con él. Todo, todo, todo. Aquí habla de las fotos, a quién pertenecen, todos, todos los autores. Me parece muy, muy, muy útil. Muy útil, miren. Todo, 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 todo muy bien organizado. De verdad que asumo que le tomó mucho, pero mucho trabajo a este muchacho hacer todo lo que hizo, pero me parece tan maravilloso que se haya puesto en esa tarea. Vamos a ver, por ejemplo, otra. Vamos a ver, por ejemplo, esta. Serpientes venenosas de Colombia. Aquí ya hablamos de Colombia y aquí también nos muestra cómo la bibliografía que usó para esta recopilación. Que me parece muy, muy, muy buena. Vamos a ver si también encontramos serpientes similares, por ejemplo, en Colombia. Aquí, a diferencia de la de Venezuela, esta está en pantalla vertical. Lo más probable es que esta sí sea también para celular. Y como pueden ver, también está organizada similar a la otra. Entonces, por ejemplo, aquí, en este, ¿qué me muestra? Saber más sobre qué son las serpientes. Entonces, en este, también tipos de dentadura, que ya lo vimos en la anterior. Acá, familia elapidae, familia dipsatidae y familia viperidae. Que creo, si no estoy mal, es la familia de donde vienen las que son venenosas. Aquí, información sobre el veneno. Miren las ilustraciones tan chéveres que le coloco. Por ejemplo, si yo le doy acá, se desliza. Me parece muy bonito. Y acá en el ojito le puedo dar para conocer un poco más información. Miren, los tipos de veneno, ¿no? Neurotóxico, hemotóxico, miotóxico y citotóxico. Cardiotóxico. Diferentes tipos de veneno, ¿no? Miren los tipos de, la forma en que también se puede dar el envenenamiento, ¿no? No todas las formas de envenenamiento sean de la misma forma. Interesante, miren. ¿Qué más? Por ejemplo, créditos. Ah, bueno, los mismos de ahorita. De nuevo acá, auxilios y prevención. Creo que es similar al que vimos anterior, aunque no sé si agregan datos. Bueno, acá sí hablan otras cosas, que no bien la otra. Por ejemplo, prevención de cosas ubicadas en grandes zonas verdes. Prevención de excursión y acampada. No, útil. Y aquí empieza a mostrar, pues, las serpientes propias del hábitat, por lo menos de Colombia, que son venenosas. Aquí sí, lo que nos ofrece es clasificación por zonas o por departamentos, sino en general. Entonces, por ejemplo, está la Botriechis. Ese sí es el nombre científico. Aquí nos dice familia Viperidae, su familia Crotalinae, género Botriechis, especie Botriechis Echilegi, clasificada en 1846, al parecer. Ahora aquí sí están los nombres comunes. Se le llama Borá, Bocaraca, Pestañosa, Colgador. Bueno, es que aquí en Colombia le ponen un poco de nombres a las serpientes, que a veces uno ya confunde. Dormilona, Patoco, Pestaña, Pestana, Patuta, Taboba de Pestana, Cordoncillo Amarillo, Lora. Aquí nos muestra el hábitat. Distribución geográfica. Ah, bueno, no la clasifica, pero nos da una información de más o menos dónde se puede encontrar. Mire, Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca. Nos da también una opción de saber fuera de Colombia en dónde están. Y Costa Rica, Ecuador, México, excelente. Ah, bueno, aquí ya se pasó a otra. ¿O es la misma? Ah, no es la misma. Características para identificarla. Tipo de veneno. Historia natural. Muy interesante. Por ejemplo, escojamos otra. A ver, una de estas que son como negras con rojo. Micrurus tisoleucus. Nombre común, candelilla, coral, coralito, coral llanera o gargantilla. ¿Dónde se encuentra? Trático, Bolívar, César, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Norte, Santander, Santander y Sucre. Y fuera de Colombia se encuentra en Panamá y Venezuela. Características, tipo de veneno, historia natural. Miren qué chévere. O sea, una genialidad. También lo mismo con otras. Serpientes venenosas de Paraguay. También las tiene. O sea, él hizo varios, varios compedios de esta información que me parece muy útil, maravillosa para estudiarla, para aprender, para tenerla ahí a la mano. Creo que es muy, 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 muy interesante. Aquí este también es en pantalla horizontal. Me parece muy chévere. Me gustan estas animaciones que él integró. Muy similar a la de Venezuela. Las podemos clasificar por estados de Paraguay. Veo que Paraguay tiene muy poquitas serpientes venenosas. Víbora de la Cruz, Yarara Marrón, Yarara, Jarara, Uy, ¿por qué este nombre así? Jarara, Jarara Kuzu, Kiririo. Yo creo que son nombres que, asumo, le habrán dado las poblaciones indígenas a estas serpientes, ¿no? Mibomobichini, que es una cascabel. Mira la coral de Tres Franjas, también muy similar a la otra coral que vimos de Colombia. Wow, miren, miren. Uy, allá hay muchas corales. Miren, lo que veo es más que todo corales. Ah, increíble. Serpientes venenosas del Ecuador, serpientes venenosas de Perú, vamos a ver si tenemos más, serpientes venenosas de Bolivia, serpientes venenosas de Argentina. Veamos, por ejemplo, de Argentina. A ver, quiero ver, ¿cómo es la de serpientes venenosas de Argentina? Ah, también está en pantalla horizontal. Ah, mire, acá sí le da de una vez a uno elegir la provincia de Argentina. Acá no se pueden ver en general, sino elegir, hay que elegir la provincia. Bueno, digamos, pues madre, el problema es que yo desconozco los escudos de las provincias, pero digamos esta. La Pampa. Ah, mira, qué chévere. Según la zona, me dice cuáles son de ahí, miren. Digamos, ¿dónde está la de la Pampa? La Pampa. A ver, familia Viperidae, su familia. Pero, ¿y cómo puedo ver más información? Como en las otras. Ah, a ver más, aquí le puedo dar, miren. Botrops Alternatus. ¿Dumeril, Bribón o Bribón y Dumeril? Ah, no, mentiras, estos fueron los que la clasificaron. Nombres comunes. Quiriquioc, acá, Curusu, Moboicuatía, Víbora de la Cruz, Urutu, Yarará Grande, provincias, hábitat, características, tipo de veneno, historia natural. Igual que en las anteriores. Muy, muy bueno. Qué chévere. Miren cómo nos muestra toda la información. Entonces, amigos de Sudamérica, de Latinoamérica, que estén estudiando todo esto de las serpientes y quieran de pronto tener como ahí una guía fácil, sencilla con esta información. Bueno, pues ahí la tienen. Espero que les haya gustado mucho. Muchos dirán, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver con videojuegos? Sí, no, no. Recordemos que las guías interactivas, pues en cierto modo también son guías donde la persona puede aprender. Y también existen videojuegos educativos que funcionan también como guías de aprendizaje. Entonces, de cierto modo, pues, yo considero que esto es material que vale la pena compartir. Además, si no estoy mal, el creador de esto también está desarrollando un videojuego. En este caso ya es más enfocado a videojuego, pero también con el tema de las serpientes. Posiblemente un videojuego para aprender sobre ellas. Obviamente un videojuego es una forma un poco más fácil, sencilla, cómoda, de pronto de llegar a poblaciones más jóvenes que quieran aprender también. Y de pronto no quieran entrar a un compedio así y decir, ah, bueno, sí, aquí le doy, le doy, le doy, le doy. De pronto un juego va a poder ser una ayuda interesante, ¿no? Para llegar a poblaciones más jóvenes. Entonces, no, me gusta, me gusta esto. Espero les guste, lo compartan y aprendan mucho. Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias, amigos.